La Patria, Caldas Luis Valencia transporta plátano, aguacate, yuca y cocota desde hace 15 años por las vías de Manzanares. Este fin de semana, su labor se vio afectada por las lluvias y derrumbes en las vías terciarias de este municipio. «Nos toca andar despacio. Algunas carreteras están malas, porque hay mucho invierno. Se puede transitar, pero con precaución», comenta Luis. Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura de Caldas, indica que las afectaciones viales del fin de semana fueron menores en comparación con el anterior. «Hubo fuertes aguaceros y se presentaron vendavales, pero los daños significativos fueron en estructuras y casas. Sin embargo, hay combos de maquinaria trabajando en las vías para remover los derrumbes y limpiarlas. Hay paso en un solo carril en algunas carreteras de Aranzazu, Manzanares, Marquetalia, Neira, Pensilvania y Marulanda. Juan Sebastián Vargas, secretario de Planeación e Infraestructura de Manzanares, sostiene que la topografía del municipio es accidentada y con pendientes, y hay muchos afloramientos y nacimientos de quebradas. Atendemos las vías rurales con dos retroexcavadores, la maquinaria amarilla de la gobernación y convenios con Corpo Caldas y el Comité de Cafetetos. Se les hace un mantenimiento oportuno cada que hay deslizamientos. Precisa que han invertido por lo menos 514 millones de dólares en placas huella, 348 millones de dólares en una retroexcavadora y 520 millones de dólares en obras de mitigación. Abre en paso en asterisco. E cruce, salón rojo, la paila, Aranzazu. Asterisco la guaira, pocitos, curivital, Aranzazu. Asterisco Marulanda, alto del toro, Manzanares. Asterisco petaqueros, Manzanares. Asterisco campo alegre, las playas, Marquetalia. Asterisco planes, San Juan, la Siria, Manzanares. Asterisco sector la lechera, entre Marquetalia y Victoria. Asterisco, Pensilvania, Puerto López, Puerto Arenas, Arboleda, Puerto Venus.